...descontrar todo lo que hubiese deseado con su madre. La sala de conferencias del Centro Cultural Federico García Lorca acogía el pasado viernes 28 de julio la proyección de La Habitación del Fondo. Se trata de un documental homenaje a la poetisa y pintora terorense Pino Ojeda, dirigido por su nieto Domingo Doreste con motivo de la conmemoración del centenario de su nacimiento. En el acto organizado por el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Servicios Sociales, Igualdad, Mayores y Plan de Accesibilidad, se encontraba la concejala del área, Elena Suárez Pérez, quien quiso agradecer a Domingo Doreste el que compartiera este trabajo con ingenio, ya que ambos compartimos el objetivo de visibilizar y reconocer el trabajo de mujeres excepcionales, comentó. Por su parte, Doreste alabó el trabajo que desde el consistorio ingenienses está realizando para rescatar el sentir del pueblo, la verdadera experiencia humana, a través de proyectos como la publicación de las obras Mujeres con Ingenio, así como La Ilusión y el Apoyo Mostrado. Seguidamente hizo una breve reseña de la vida de su abuela. En la presentación se encontraba a sí mismo el actor Ángel Pérez, uno de los protagonistas del documental, quien adelantó que la obra daba a conocer la parte menos conocida del artista, su vida familiar, no la artística. Además se encargó de leer uno de sus poemas, Te busqué por los sueños. Seguidamente se proyectó el trabajo que consiste no solo en la recreación cinematográfica de la vida de Pino Ojeda, sino que incluye intervenciones de familiares, amigos y personalidades canarias del mundo de la literatura y del arte. Con un resumen de cómo se hizo el documental y el visionado de algunas tomas falsas, culminó el acto. Y entonces, bueno, esto es un homenaje también a todos ustedes y especialmente al equipo que se lo trabajó.